Muy buenos días a todos otra vez ahí en Casita, ahora sí ha llegado el momento de que veamos cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 28 grados con una mínima de 12 grados. Para la zona altiplano se pronostica un cielo soleado con una temperatura máxima de 31 grados con una mínima de 16 grados. Para la zona media se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 36 grados con una mínima de 24 grados. Y para la zona huasteca se pronostica un cielo soleado con una temperatura máxima de 33 grados con una mínima de 18 grados. Y así es como estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes regiones de nuestro estado. Más adelante también les estaremos platicando cómo estará en nuestras ciudades vecinas.